¿Qué va a ser de la canción para el misterio? Soy el loco porque tengo a muerte y los hijos se van a todo lado cuando llegue el próximo domingo vamos a verte con todo el controlado con la huevo independiente no le pongo satisfaz de la tierra sigue fuerte de la buena sierra amada al calentar el campeón con la huevo a la gente de la tierra a todo independiente dale, 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 dale dale, dale, dale dale, dale, dale dale, dale, dale yo se vayó, ea vez a de la dale, 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 dale yo loco porque tengo a muerte y los hijos se van a todo lado cuando llegue el próximo domingo vamos a verte con todo el controlado con la huevo independiente con la huevo independiente no le pongo a esa chuchada que la gente sigue fuerte en la buena sierra amada al calentar el campeón con la huevo y la gente no le pongo a ese h , que no my controlaba la gaita al calentar el campeón y vergüenza que la música no loco o con la huevo entre el incremento ¡Suscríbete al canal!